Vamos a estas primeras experiencias campamentistas para los nenes del jardín. Carpas, muchos juegos y mucho verde. Es el nivel de salita de tres años, es la primera experiencia que tienen ellos a nivel de vida y naturaleza. Salen a compartir una mañana nada más, vienen por la mañana y al mediodía ya vuelven al colegio. Y bueno, lo que hacen ellos hoy es ver cómo se arma una carpa, armaron cada grupo, son dos salitas, cada grupo armó una carpa. Donde tuvieron la posibilidad de explorar y vivenciar, martillar las estacas, ver lo que eran las estacas, ver lo que eran los parantes, ver lo que es la carpa, como de una bolsa chiquitita terminan haciendo una casita para ellos y pueden entrar todo el grupo dentro de la carpa. Y hacemos juegos en contacto con la naturaleza, juegos que quizás en el jardín no podemos hacer porque no tenemos el espacio verde que tenemos acá en el campo. Distinta del aula y distinta también de su vida en general, porque están acostumbrados a vivir en un lugar donde hay puro cemento, las casas, muchas no tienen jardín y muchos se los ve acá que están corriendo y que se preocupan por no ensuciarse con la tierra, por no mancharse, por no caerse. Y a medida que va pasando la jornada ven que es lindo, que es lindo jugar en el pasto, que es lindo jugar en la tierra, que es lindo disfrutar de la naturaleza, del espacio verde. Y vinieron las docentes a cargo de cada grupo y aparte vinieron otras maestras especiales de música, de inglés, también para ayudarnos.